adivina en qué país matar tu propia vaca está prohibido pues claro que sí en cubitas en el país de tucubana en chile así que hoy te voy a estar contando cosas que en cuba están prohibidas pero que en chile no a cosas que en cuba están prohibidas hasta día de hoy y para esto vamos a estar hoy recorriendo el muelle deportivo esto de aquí está precioso que aquí hicimos kayak si no has visto ese vídeo por favor ve a verlo pero después que veas esto pues te cuento que la televisión por cable en cuba está prohibida el cubano tiene prohibido dar excursiones en bote o en lancha el único partido reconocido constitucionalmente es el partido comunista de cuba pero tú sabes mi amor el que hace la ley hace la trampa en cuba está prohibido matar tu propia vaca vamos a poner un ejemplo tiene tres vaquitas y quieres matar una vaquita entonces tienes que ir al gobierno aún siendo la vaca tuya criada por ti desde chiquitica y decirle mire yo quiero matar mi vaca entonces el gobierno hace diferentes comisiones y en esas comisiones que pone a diferentes organismos diferentes personas decide si tú puedes matar o no tu vaca por diferentes requisitos uno de ellos es que tu rebaño de ganado hembra sea mayor al rebaño macho entonces ahí te dice a bueno usted cumple los requisitos digamos que te dejaron matar tu vaquita que tampoco es tan fácil pero bueno cumpliste los requisitos entonces después lo que hacen es que te dicen a ok después de varias comisiones puedes matarla tienes que ir al veterinario veterinario del gobierno mi vida no cualquiera que tú busques y él te dice ah bueno que la vaquita está sana matela pero oye esto aunque la vaca aunque a la vaca le haya caído un rayo aunque la vaca se haya caído por un barranco y esa vaca está comprobada que es tuya tú tienes que llamar al gobierno que ellos comprueben que tú no la mataste intencionalmente para comerla y sólo después de eso es que te dicen a ok puede proceder a pero si tú matas una vaca sin permiso te pueden caer hasta ocho años de prisión y esta ley de que puedas ir al gobierno y decir a mira yo quiero matar mi vaquita sólo se aprobó en 2022 porque hasta 2022 era completamente ilegal digamos que tienes una vaca le cayó un rayo se murió pues tenías que dejarla ahí en el suelo donde moría y entonces llamar al gobierno como si fuera una escena del delito entonces el gobierno venía decía bueno está bien le cayó un rayo usted no fue el culpable entonces sólo después de eso que librabas que no te daban cárcel porque bueno fue algo accidental entonces el gobierno se llevaba completica la vaca y a ti no te quedaba ni el huesito esto fue hasta 2022 pero a día de hoy hay que pedir varios permisos de hecho el gobierno tiene toda la potestad para ir a tu casa a revisar tu refrigerador y si tienes carne de vaca y no tienes los permisos o sea no tienes un comprobante de compra o algo así también puedes ir preso o una buena monta así que un tema de cuidado y en chilito no es así mi amor en chile tú vas a las carnicerías a los supermercados y hay carne de vaca normal la compra no tienes que estar guardando el comprobante claro si tienes el dinero para comprarlo está claro porque es la carne más cara que en cuba está prohibido manifestarse y está recogido en el artículo 56 de la constitución donde dice que las manifestaciones deben ser pacíficas y lícitas pero tú sabes mi amor el que hace la ley hace la trampa no entonces el gobierno dice que si tú te manifiestas en contra del orden político establecido o sea el socialismo porque cuba es constitucionalmente socialista si tú te revelas en contra del gobierno en contra del orden constitucional entonces estás yendo en contra de la constitución por lo tanto tu manifestación va a ser ilícita no hay forma de que te manifiestes en contra del gobierno y tu manifestación sea lícita así que ya tú sabes que hace la ley hace la trampa y de hecho en cuba hay miles de presos políticos hoy día precisamente por manifestarse en contra del gobierno como las manifestaciones del 11 de julio de 2021 e incluso las manifestaciones que tuvieron lugar hace muy poco el 18 de marzo hay ya muchos presos por manifestarse por eso estoy muy orgullosa de todos los cubanos que se manifiestan porque están poniendo en peligro su libertad para alcanzar la libertad de todos y en chile no es así mi amor tú sabes por qué porque en chile es un derecho constitucional quiere decir que en chile si hay libertad de expresión entonces si en cuba no te puedes manifestar tú crees de verdad que en cuba hay libertad de expresión vamos a seguir caminando mi amor porque este muelle deportivo está precioso mira ahora mismo estuvimos por todo esto que es el mirador y ahora vamos a bajar hasta acá bueno pues te cuento que la televisión por cable en cuba está prohibida como te lo cuento de hecho solamente hay televisión por cable en los hoteles para los turistas pero para los cubanos no de hecho en cuba la televisión es exclusivamente propiedad del gobierno hay cinco canales analógicos y nueve digitales ahora que hace el cubano cuando quiere ver tu festival de viña del mar cuando quiere ver juego de trono bueno te cuento se llama el famoso paquete cubano y es que hay cubanos que descargan por internet estos programas y se lo venden a otros cubanos en discos duros o sea otros cubanos van a donde ellos están lo graban en discos duros y los reparten por toda cuba esa información entonces que hacen otros cubanos que se los compran se ponen en el portal de su casa en la sala y venden en memoria flash todos estos programas o sea digamos yo quiero grabar el festival de viña del mar voy a la casa de ese cubano que vende la información le digo mira grábame aquí viña del mar 2024 y él toma mi memoria porque yo tengo que llevar una memoria flash estoy grabando que bueno pensé que no estaba grabando toma mi memoria flash me graba el festival y me cobra según los gigas que se llevó así es como el cubano ve sus series favoritas o novelas cosas así y en chile no es así mi amor en chile hay 860 canales de televisión abierta mi vida así que si tienes el dinerito para poner tu cable que tampoco es cosa del otro mundo puedes tener tu televisión por cable que viva la libertad y mira que ya hemos bajado este lugarcito que cosa más preciosa aire se respira bueno por aquí olor a mar pero si vas por allá lo que se respira es olor a león marino en cuba está prohibido esto que ves aquí si el cubano tiene prohibido dar excursiones en bote o en lancha como te lo digo si estamos hospedados en un hotel no se nos permite solo a los turistas porque porque dicen que podemos agarrar esos botes esas lanchitas y emigrar hacia los estados unidos o hacia otro país pero bueno más comúnmente hacia los estados unidos porque será que el cubano quiere emigrar será porque en cuba todo es un sueño en fin que no se nos permite hacer excursiones en barco digamos que eres cubano te pasaste 30 años viviendo en méxico en chile y regresas a cubitas y vas a un hotel entonces quieres hacer una excursión en bote pues no aunque te hayas pasado toda una vida fuera de cuba aunque tengas nacionalidad pasaporte de 30 países más no puedes porque eres cubano y te puedes ir hacia los estados unidos que tú crees de eso será discriminación del gobierno hacia el propio cubano no poder hacer todo esto que estamos viendo aquí porque fíjate que en chile es bien diferente de hecho estuve montando en calle hace muy poquito y si ahora mismo yo quisiera montar en estos botes pudiera hacerlo perfectamente y créeme que es una experiencia increíble claro esto siempre te lo digo si tienes el dinero lo puedes hacer no es que las cosas son gratis pero las oportunidades son infinitas en cuba está prohibido hospedar extranjeros en tu casa a menos que tengas un negocio o digamos algo así como el bien vi pero si ahora tú mi amigo mi amiga que vives en chile que vives en méxico que vives en eeuu quieres quedarte en mi casa y eres mi amigo no puedes quedarte porque porque el gobierno para eso el gobierno de cuba tiene estandarizado que tienes que informarlo y entonces él te va a dar una tarifa como que a ver si se queda tantos días tiene que pagar tanto incluso es algo que yo lo considero como mucho secretismo de parte del gobierno porque a ciencia cierta no sabes ni las tarifas porque es algo como como el gobierno hace solapado pero si se enteran que tienes un extranjero en tu casa mi amor y no ha pagado la tarifa te vas a buscar una buena multa pongamos el ejemplo si yo conozco un muchacho digamos que no estoy casada producción no te pongas bravo conozco muchachos nos fuimos a mi casa hubo fuego conectamos ese muchacho no se puede quedar en mi casa siendo extranjero si es extranjero no no tengo que decirle mira ya tienes que irte pasó pasó porque si no la multa que me busco es bien grande y en chile no es así mi amor yo desde que llegué acá incluso antes de tener mi carnet de identidad mi root yo me quedé en casa de mis amigos chilenos venezolanos y no pasó nada así que que viva la libertad en chilito mi amor en cuba está prohibido tener más de un partido político mi amor el único partido reconocido constitucionalmente es el partido comunista de cuba y dice la constitución que está prohibido crear organizaciones opositoras o sea que si quieres militar en un partido o es el partido comunista o es el partido comunista de hecho digamos que es casi obligatorio en cuba militar en el partido comunista porque llega un momento una edad en que te dicen venga acá usted ya está en edad de estar en el partido comunista y para decir que no tienes que poner buenas excusas porque ya te digo casi obligatorio y en chile no es así mi amor en chile hay 25 partidos constituidos legalmente cinco partidos están en proceso y 10 están en trámites eso te da 40 partidos políticos contra un solo partido político en cuba qué te parece en cuba al día de hoy está prohibida la publicidad mi amor si esa publicidad que tú ves aquí en chile en los televisores en las pantallas en cuba está prohibida en cuba la única publicidad permitida es la propaganda política del gobierno donde quiera tú ves un cartel de fidel castro del che una frase revolucionaria eso es lo que vas a ver en cuba porque es lo que el gobierno permite y en chile caballero en chile si hay publicidad de hecho me encanta tú me dirás que hay náuris que si eso fomenta el consumismo que esto lo otro pero mira mi amor citando alisander la publicidad significa libertad tiene sabor a libertad porque quiere decir que yo puedo escoger entre comprarme no sé una blusa de mangas y una sin manga porque la vi de tal tienda eso es hermoso mi vida para llegar al mall y ver cómo dice se me hace que en la agua no se me hace que en la boca o así cosas así me encanta así que que viva la libertad en chile mira mi vida para que tú veas que en chile también hay cosas prohibidas mira la prohibición que me acabo de encontrar me dice prohibido bajar sin salvavidas qué prohibición tan fuera de lógica se parecerá las de cuba para nada tú sabes que las prohibiciones en chile son para cuidar a la gente te parecen lógicas estas prohibiciones que yo te he contado hoy o tú crees que son para cuidar a los cubanos que otra prohibición tú conoces que existe en cuba y en chile si se permite no está prohibido mi amor me ha encantado estar aquí en este un muelle deportivo la verdad que de todo mira que hay tienditas por aquí haces kayak las otras actividades te invito a que busques acá a nuestros amigos del vídeo pasado que te van a hacer pasar un día tremendo y mira este muelle que hermoso me encantan las vistas amo el mar de bar paraíso el mar el mar de bar paraíso bueno caballero ya tú sabes déjame todo esto en los comentarios si eres nuevo por aquí suscríbete dale like comenta comparte y no dejes de ver el próximo vídeo debe estar buenísimo chao